... Ha comenzado el partido aquí en el Parque San Martín. La pelota lateral después del minuto de silencio por el querido Héctor Zanabria. Que se nos fue increíblemente en la semana. El pelotazo para que se venga Marcos Godoy le va a pegar. Godoy, Ginás atento para sacar al córner. La primera la tuvo Atlanta, Franco. La primera la tuvo Atlanta por un pase fallido de Cassini. Se la regaló a la delantera de Atlanta. Bien, Ginás mandándola al córner. El centro... ¡Gol! ¡Torresi! ¡Gol! ¡Dazo olímpico, señores! ¡Torresi metió el gol olímpico! ¡No pudo hacer nada Vega! ¡Mandó el centro cerrado desde el punto del córner! ¡Cuánto hacía! ¿Alguno vez vimos un gol olímpico aquí en Merlo, señores? ¡El depo legal 1 a 0 Atlanta! ¡Gol de Torresi olímpico! ¡Lo tenía Franco! La verdad que no, un partido cerrado, chato, que no era para nadie. Se tenía que abrir así, ¿no? Con una jugada de otro partido, de otro planeta. Buscaba combinar con Gastón Hada. Atento, estaba para rechazar. Cristian Pelaez, ganando el depo 1 a 0. Gol de Torresi olímpico. Con la colaboración del arquero, si se quiere. Pero bueno, a ver la mana, a ver la mana. Media vuelta y al arco, media vuelta y al arco. ¡Dale, la mana! Sigue peleando la mana. Finalmente la sacaba afuera. Pelaez. Esperando en el área Godoy. También Marachi, aunque no es muy alto. Rechazaba a Torresi, el autor del gol. La busca Hada. El habilidoso del depo. Va tocando con la mana, la mana parada. Me gusta. Me gusta porque va picando Torresi para el segundo. Pegale que está el segundo. Pegale que está el segundo. No lo puedo creerlo que se perdió ahora Torresi. Hizo el más difícil y se comió esto, señores. No empecemos. Y definamos todo lo que se pueda, ¿no? Para después no sufrir. La va sacando a Bustos. Bustos para la mana. El pelotazo de Mellado. Que le va a caer a Hada. A ver qué hace Hada. Se mete el oro y le va a pegar a Hada. Hada para la mana. La mana, el arco, la mana. El arquero rebote que quedó ahí. Qué lástima que Pascual no se avivó antes. Es muy bueno todo lo que genera Gastón. Hada. Lo dijimos hace un ratito, Pollo. Hada está jugando muy bien. Ya lo demostró en nuestros partidos. Tiene desequilibrio. Tiene velocidad. Tiene pase. Lo dejó solito a la mana ahora. El ex almirante de Oral no pudo definir. Tampoco viene el arco igual, ¿eh? Porque fue bien colocado. Merlo se viene. Está más cerca del segundo que Atlanta del empate, Pollo. Es verdad. Está muy bien Merlo. Se viene el lateral de Batallini. La pelota que ronda el arco de Vega. Finalmente rechaza con dificultad. Sardera. Esperando la mana y Pascuales como siempre. Me parece que hay otra jugada preparada. A ver. No, vino el centro nomás. El rechazo de Díaz la viene buscando Cassini. Cassini por bajo para la mano. A ver si se puede acomodar. El rebote y al córner. Bien Merlo. Buscando el segundo. Como bien dijo usted, ¿eh? Y ya lo encontró. Ya encontró el camino para hallar el gol. No, no encontró el gol, Pollo. Me encontró el camino para hallar el gol. Es protagonista Merlo ya. Claramente a más de la mitad del primer tiempo. Merlo demuestra tener las mejores jugadas. Atlanta no ha tenido una clara. O por lo menos una con mucho peligro. Se viene el córner para Merlo. Espera Ferro. Espera Floris. Esperan todos en el área. Le va a pegar nomás Torresi. A ver si aparece el capitán otra vez. Ahí va Floris. El hombre que pasó por la banda de Merlo el otro día. La tiró afuera. Pero con rebote. Así que hay nuevo córner para el Deportivo Merlo. Le pegó Perujo. La llegó a tocar y nada. Pero pensé que se iba afuera, ¿no? Se iba afuera. Se iba afuera. Se iba afuera. El hombre de Merlo la rechaza Galeano. No la podía dominar. Matías Castro. Y Bonaldi que dice que ha terminado el primer tiempo con gol de Torresi. Olímpico. Gana Merlo 1 a 0. Y da la orden nomás. Movió a Atlanta. La domina por allí Marcos Godoy. El centro complicado. Marachi, Marachi, Marachi. Penal. Penal para Atlanta. Bueno, ya está. Ya lo cobró. No protesten más. Y lo va a echar a Floris por protestar. Doble amarilla y roja. Casi 10 minutos de juego. Le va a pegar. El número 9, Marcos Godoy. Lo charla Ginás. ¿Qué pasa ahí? Bueno, penal a favor para Atlanta. Con uno menos Merlo. Se ha complicado la historia. Le va a pegar Godoy. Le va a pegar Godoy. 10 minutos del segundo tiempo. Va a ir el 9 de Atlanta. El número 9, Marcos Godoy. El número 9, Marcos Godoy. El número 9, Marcos Godoy. Ahí va Godoy. Gol. Gol de Atlanta que empate el partido. Uno a uno. Se quedó Ginás. No pudo. Y Atlanta que se encuentra con el empate. Un partido que no tenía ninguna circunstancia de peligro para Atlanta. Que en la más clarita, si se quiere, del segundo tiempo. Que Atlanta pisó el área de Merlo. Se encontró con una falta. Que a mí me queda la duda de si lo tocó o no Floris al atacante de Atlanta. Lo cierto es que Merlo se queda con uno menos. Con un empate inmerecido. Porque Merlo estaba más cerca del segundo que Atlanta del primero. Pero bueno, el bohemia se encuentra con un penal, si se quiere, regalado del árbitro. Justo para Batallini. Para Batallini. La pierde Batallini. Y genera la contra de Atlanta. La tiene Maracci. Maracci para Galeano. Y ahora toca bien Atlanta, esa granda. Aparece Batalas. Juega con Pascual y que vaya más arriba. A ver, se la llevó Bellado. Dejame una con Aldi. Dejame una con Aldi. Se viene Perujo. Y va dominando Castro por allí. Castro que le busca a Godoy. Media vuelta y al arco. Ginás atento. Rebote para Maracci. Le quedó para Galeano. 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 Pero mirá vos. Mirá vos lo que le está pasando a Merlo ahora. La pelota para Torres. Pascuales y pelota Solari. Y ahí que pasó. Pascuales. Pascuales, 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 Pascuales. Le quedaba ahí para González. González. El remate. El arquero. Increíble, señores. La pelota que le tapó a Torres. Y ahí que pasó. Gonaldi. Se viene Atlanta de contra. No se nos da una. No se nos da una. Cómo se complicó un partido que estaba a pedir de Merlo, señores. A pedir de Merlo, quiero decir. Ahí va Palizzi. Palizzi para Godoy. Va Marcos Godoy. Otra clarita para Atlanta. Galeano. Se viene el gol. Y gol de Atlanta nomás. Gol de Atlanta nomás. Palizzi, el once. Palizzi para poner el dos a uno. Increíble, señores. Castro, Castro, Castro. Castro, el diez. Pablo Rodríguez al arco. El arquero. Atento, Vega. La pelota no llevaba... El remate no llevaba mucha potencia. Y la salida para Atlanta. Entretiene la pelota Atlanta para que pasen estos minutos de descuento. Ganando dos a uno en el parque. No falta nada, señores. Terminó el partido. Ha ganado Atlanta un partido que estaba a pedir de Merlo. E increíblemente se lo dio vuelta. Dos para Atlanta. Conta la visita uno para el Deportivo Merlo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!